¿Qué? ¿Vamos a narrar el día de hoy? Vengadores contra X-Men, señor. ¿En serio? Es que se imaginan cómo quedaría después de un enfrentamiento con Magneto. Todo destruido, yo creo. Yo soy Tony Stark, y el día de hoy les contaré la historia del día que nos enfrentamos a los chicos genéticamente evolucionados. Esta historia comienza con una linda tarde en la Torre de los Vengadores. Muchos de los héroes, incluyéndome, discutíamos algunos pendientillos. Ya saben cosas de los héroes como Thor, no dejes tus cabellos en el lavabo, Chico Araña, limpia tus redes, y Roger, no dejes tus calcetines de viejito en cualquier área de la casa. De repente, un enorme estruendo cae del cielo, derribando un avión en pleno vuelo. Por supuesto, todos actuamos rápido salvando a todos los civiles, descubriendo que dicho estruendo es el pequeño Nova Sam Alexander, diciendo que algo malo se aproxima a la Tierra, para luego desmayarse de lo herido y cansado que estaba. Mientras tanto, en Utopía, la base oficial de los X-Men y Refugio Mutante después de House of M, Cíclope y Hope se encontraban entrenando. En dicho entrenamiento, Scott fue algo duro con la chica, haciéndole expulsar la energía similar a la famosa Fuerza Fénix. Sí, esa misma fuerza que en algún momento poseyó a Jean. Recordemos que para ese momento Jean había fallecido por dicha fuerza. Es por eso que Scott andaba medio amargado. La Fuerza Fénix es una enorme energía parasitaria, sumamente destructiva, de proporciones cósmicas, que se aferra a un huésped, corrompiéndolo y, por supuesto, destruyendo todo a su paso. Esa misma información fue descrita por Rogers y su servidor ante el presidente en la Casa Blanca. Y es que se le advirtió que dicha fuerza se dirigía a la Tierra, y gracias a un dispositivo logré detectar el destello de Hope, por lo que rápidamente dedujimos que el Fénix venía a ella. Rogers busca información con Logan, ya que sabía que los X-Men ya habían lidiado con dicho problemita con Jean, pero le dijo que tal vez los mutantes no quieran colaborar y mucho menos Scott. Scott piensa controlar dicha fuerza a través de Hope para un nuevo resurgimiento mutante, pero el Capi llega a Utopía con la finalidad de resguardarla. Esto hizo enojar al chico de un ojo y atacar a Rogers, pero resulta que el viejito no viene solo, sino con todos nosotros. Todo el equipo de Vengadores decidimos llevarnos a la chica. Y sí, aunque no lo crean, Logan era de nuestro equipo. ¡Qué buena onda! Desatándose una enorme y feroz batalla a Vengadores contra Mutantes. Mientras la sensual Emma Frost resguarda a Hope, yo llego y la detengo, Magneto me detiene y su hijo Pietro lo ataca. Mientras Wanda decide anotar y ver todo esto por televisión. Logan es nombrado traidor y hablando de traición, los esposos T'Challa y Storm tienen problemillas maritales. La fuerza Fénix despierta en Hope, atacando a sus compañeros, escapando del lugar, no sin antes calcinar a Garritas. Un equipo de Vengadores habían sido enviados al espacio para derribar al Fénix. En la Tierra, Logan se regenera mientras la batalla había terminado después de que la niña había escapado. Pero resulta que Magic utiliza su magia para engañarnos y llevarse Scott y algunos mutantes en busca de Hope. El Cap da órdenes y divide a los Vengadores para ir en busca de la chica en distintos lugares. En el camino habla con Logan y descubre que nuestro peludo amigo buscaba acabar con la vida de la chica, siendo esta la única solución. Por lo que Roger se enoja con él comenzando una batalla, la cual termina con Logan siendo arrojado en la Antártida. Hope llega al lugar para charlar con Logan y decirle que ella puede ser capaz de controlar al Fénix y regresar el gen mutante a la Tierra. En el espacio, los héroes eran abatidos por el Fénix, siendo el Beach Boy el único que tenía aliento para continuar la batalla. Los Avengers enfrentaban a los mutantes en los sitios en los que Rogers los había mandado. Yo, en cambio, me encontraba en la Torre de los Vengadores trabajando en un dispositivo Mata Fénix. Logan y Hope se adentran a las instalaciones de I.M. para robar un cohete y volar al espacio, llegando a la Luna. Pero resulta que Logan nos había avisado con anterioridad el plan de la chica. Así que todos llegamos. Y no solo nosotros, también los X-Men, ya que Emma Frost había leído la mente de Rogers. Y antes de volver a agarrarnos a golpes, Thor cae como meteorito al ser derrotado por el Fénix. Entonces, el pájaro de fuego se apodera de Hope y al ver que no era posible controlarlo, le pide a Logan que la mate. Por supuesto, Logan estaba decidido a hacerlo, pero Ciclope lo impide, por lo que todos comenzamos a pelear de nuevo. Mientras yo, activo la máquina para destruir al pajarraco. Entonces, como siempre, debo de hacer el trabajo sucio. Le disparo, provocando una enorme explosión que casi nos mata a todos. Pero, resulta que eso no era lo peor. No se destruyó, sino que se dividió. Y ahora, la energía Fénix se había apoderado de Ciclope, Namor, Emma Frost, Colosso y Magic. Sí, definitivamente ese no era nuestro día. Hope había quedado muy herida después de eso. El Cap y compañía intentan tomarla, pero Ciclope y sus amigos, con poder de Saiyajin, los atacan, escapando del lugar con Hope, dirigiéndose a la Tierra. Diez días después de ese suceso, Charles, quien aquí caminaba, llega a Utopía para charlar con Scott y decirle que está algo preocupado por la fuerza que posee. Pero Scott le dice que, de hecha fuerza, los ha ayudado para crear un mundo mejor. En la Torre de los Vengadores, ideábamos un plan para acabar con Scott y sus amigos. Lo que molesta a Bestia, presentando su renuncia, al ver que sus amigos mutantes no ocasionaban destrucción, sino todo lo contrario. Y sí, los X-Men habían establecido la paz, pero en base a una dictadura. Por lo que, la brujita se perturba al tener una visión, en la cual ve una fulminante destrucción. Ok, todos sabíamos que la única forma de detenerlos era a través de Hope, pero no sabíamos el medio, así que les creó una armadura al team para poder enfrentarse a los Fénix, llegando a Utopía, enfrentándonos a Scott y a Emma. Y sí, lamentablemente íbamos perdiendo, pero por suerte aparece Wanda para detener la pelea, llevándonos a la Torre junto con Hope. Eso hizo enfurecer a Scott, llenando su cabeza de popó, diciendo que los Vengadores son los únicos causantes de sus desgracias mutantes. Así que llegan de nuevo a la Torre y se desata otra batalla, la cual era muy difícil para nosotros, pero Wanda de nuevo nos rescata y nos lleva a otro lugar. Lamentablemente Barton termina chicharrado, pero aún convida. Entonces todos subimos a Wakanda y junto a T'Challa buscamos la forma de detener a los mutantes. Ellos aún sentían miedito de los poderes de Wanda, así que Strange creó unos amuletos que hacen tomar la forma de la bruja, porque los X-Men estaban en busca de Hope. Iron Fist y su compañero Lee Kun aparecen en un portal, sabiendo la forma de controlar al Fénix a través de Hope, así que me piden que la llevemos a Kunlun. Namor se da cuenta de que Hope está en Wakanda y con su poder la inunda, lastimosamente acabando con la vida de muchos wakandianos. Pero resulta que logramos escapar y Hope junto a Logan llegan a Kunlun. El Cap y T'Challa se quedan en Wakanda para enfrentar a Namor. Rogers le pide ayuda a los Vengadores, llegando justo a tiempo derribando a las orejas puntiagudas. Mientras que en Utopía, toda esta batalla era observada por Cíclope y compañía. Namor es derrotado y justo en ese momento Cíclope y los demás aparecen, por lo que Rogers y Hope, patitas para que las quiero, vámonos de aquí. Y junto con Iron Fist logran viajar hacia Kunlun. Al ser derrotado, la fuerza en el interior de Namor sale y se une a los demás mutantes, haciéndolos mucho más fuertes. Los días pasaron y los mutantes no logran llegar a Kunlun. Sin embargo, han estado en busca de otros Vengadores para que les digan la ubicación de Hope, algunos siendo torturados, otros desaparecidos o dejándolos malheridos. Y los que lograbamos rescatar eran llevados a Kunlun, mientras Hope entrenaba para poder dominar la Fuerza Fénix. Eso sí, yo me encontraba encerrado algunos días sin bañarme buscando la forma de acabar con el pajarraco. Los demás X-Men, que no poseían la Fuerza Fénix, veían la brutalidad con la que sus compañeros atacaban a los héroes, por lo que deciden huir de ellos al ver que se habían corrompido. Así que Storm va hacia Wakanda para ayudar a T'Challa, pero él le dice que ella quiere cortarla. Pero ella le pide perdón y viene para ayudar. Los vengamigos van al rescate de Thor y otros héroes que eran prisioneros de Coloso y Magic. Se desata una batalla, por lo que el chico araña decide darles tiempo enfrentándose él solito ante los hermanos. Y sí, básicamente lo dejaron como araña fumigada. Pero con el poder de sus palabras, logra que estos dos recapaciten sobre sus actos y amor mutuo de hermanos, deshaciéndose de la Fuerza Fénix de su interior, mientras que Rogers va en su rescate. La fuerza liberada de los hermanos recae directamente en Scott y Emma Frost. Y al tener demasiado poder, Scott logra llegar a Kunlun. Así que Fist y yo nos enfrentamos a Scott, quien al final nos deja como trapo viejos. Mientras Hope escapa con Leicun para ir en busca de Shao Lao, el protector de Kunlun. Pero el dragoncito, al ser demasiado joven, fue rápidamente derribado por Scott. Cíclope seguía de aferrado por llevarse a Hope, pero ella despierta un tremendo poder en su interior muy parecido al Fénix. Y también a Shao Lao, enviando a Scott a la luna, topándose con el pelón que no interviene. Y sí, no hizo nada, solamente lo vio. Para ese tiempo Banner estaba enojando con nosotros, así que le pedimos ayuda. Y no solo a ellos, sino también a los demás X-Men, al saber que Scott y Emma se habían corrompido. Hacemos las paces y decidimos detenerlos. Charles somete a Scott con sus poderes, pero logra liberarse mientras tratamos de controlarlo al igual que a Emma. Así que todos comenzamos una batalla contra este par de locos, hasta que Scott se harta y ataca a Emma para robarle todo su poder, acabando con la vida de Charles. Ahora Scott era sumamente poderoso y poseía todo el poder del Fénix. Y como es de costumbre, yo había descubierto que después de que Wanda decidió alterar la realidad después de House of Femme, atrajo al Fénix. Y debido a eso fue que Hope nació. De cierto modo es como la reencarnación del Fénix, concluyendo que la magia del caos de Wanda y el Fénix son fuerzas cósmicas atrapadas en una especie de ciclo, como el Yin-Yang. Pero en realidad lo único que nos podría salvar es, citando a Toretto, tener un poquito de fe. Entonces Wanda y Hope son la clave para detener a Scott, pero estas dos niñas se pelean debido a que Hope le echa la culpa a Wanda por House of Femme y eso hizo que Scott se volviera de cierto modo loquito. Mientras tanto, Scott se encontraba ocasionando caos y destrucción y acabando con la vida de muchas personas, por supuesto enfrentándose a los héroes. Las niñas hacen las fases y atacan a Scott, quien en ocasiones entraba en sí pidiendo que lo desvivieran. Y de un super mega golpe de las dos niñas logran quitarle la energía a Fénix, pero rápidamente se apodera de Hope. Así que Wanda habla con ella para que entre en sí, y juntas mencionan la frase No más Fénix. El Fénix sale expulsado de Hope dividiéndose en miles de pedazos, los cuales caían en personas convirtiéndolos en mutantes, por lo que el Gen X había vuelto. Cíclope es puesto prisionero, mientras los demás mutantes involucrados eran fugitivos. Cap charla con Scott y le dice que seguirá preso debido a sus actos, pero sobre todo por acabar con la vida de Charles. Mientras forma una nueva alineación de Vengadores, reclutando también a los X-Men. Terminando con Hope, contemplando el atardecer, mencionando que debe de existir destrucción antes del renacimiento. Y color en colorado, el evento de Avengers contra X-Men ha terminado. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark, y te amo, 3 millones.